En Medellín cada año en promedio el recaudo por impuesto predial es del 86%, este año se estima que llegue al 90%. Para 2020 con la nueva actualización catastral, la administración municipal estima que aumentará la cifra del recaudo en 90 mil millones de pesos. En Medellín no hay pereza fiscal, 8 de cada 10 ciudadanos son cumplidos con el pago de sus tributos. Por ejemplo, con el impuesto predial se esperaban alrededor de 650 mil millones de pesos y hasta el 15 de diciembre de este año ya se han recaudado 664 mil millones. Esta administración también lo que se ha encargado es de ponérsela muy fácil al ciudadano para que pague. Nosotros veníamos de un porcentaje del 82% y para eso hemos habilitado los medios virtuales, hemos habilitado los cercas y casas de gobierno. Con la actualización catastral que inició en Medellín y regirá para 2020, el recaudo por impuesto predial aumentará 90 mil millones de pesos debido a la variación que tendrían algunos predios. La cifra representa un 12% adicional. Tenemos incluso ya muy calculado el tema de dónde están los ciudadanos que posiblemente vayan a hacer algún tipo de solicitud, los tenemos georreferenciados, los puntos de atención. Y es una virtud que hemos, yo creo que en este tiempo resaltado y es que la data la tenemos muy bien perfilada. Aquí los terceros tenemos muy bien identificados, georreferenciados. Solo en el primer trimestre de este año los ciudadanos pagaron el 48% de lo facturado en impuesto predial, es decir, unos 320 mil millones de pesos. Con la actualización catastral y si se mantiene el pago anticipado, el recaudo aumentaría a 350 mil millones en los primeros tres meses de 2020. Alrededor del 22 de enero está la facturación y los puntos dispuestos para atender, más la página web, más la app. Y eso en últimas en que repercute, en un 5% de descuento y en una mejor cultura de pago. Aunque Medellín cuenta con un millón 36 mil predios, hay algunos que no pagan el impuesto predial por una normativa. Ejemplo, las iglesias y algunas fundaciones.